La Comisión de Ética sobre esta denuncia es una vergüenza, y hay que decirlo así con todas sus letras, es una vergüenza. Con dos votos, solo dos votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones, la Comisión de Ética ha rechazado que se inicie una investigación contra este congresista, este congresista de Fuerza Popular, Luis Gustavo Cordero Yontay, por las denuncias que pesan en su contra por violencia a su expareja. Karol Paredes, presidente de la Comisión y congresista de Acción Popular, votó en contra de investigarlo, junto al parlamentario del mismo partido, Luis Aragón, y los legisladores de Fuerza Popular, Jorge Morante y Juan Carlos Lizarzaburo, quienes se abstuvieron que en realidad es lo mismo que votar en contra de la investigación. Fueron María Antonieta Agüero, de Perú Libre, Diego Bazán, de Avanza País, Rocío Torres, de Alianza para el Progreso, Hitler, Saavedra, de Somos Perú, Javier Padilla, de Renovación Popular, y Carlos Anderson, de Podemos Perú. La congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque y Flavio Cruz, de Perú Libre, fueron los únicos dos congresistas que votaron a favor de investigar a este congresista, que nunca debió, nunca debió ser congresista, siquiera postular al Congreso de la República, pero fue y postuló por fuerza popular. Nos vamos al Congreso.